Estamos programados el jueves, si Dios quiere, a las 5 de la mañana, vamos para San José a una gran marcha nacional. El viernes estaremos a las 8 de la mañana en el Templo Católico Monte Tabor, que queda 100 metros norte de las oficinas de Caja de Ande, en el barrio Santa de Silvia. Lunes 11, lunes 18 y lunes 25 estaríamos con huelgas por un día, regionalizadas, en diferentes lugares de concentración. Podría ser ahí mismo en Monte Tabor, podría ser en el parque o podría ser en algún otro sitio estratégico de Pérez Celedón. APSE convocó a un movimiento de huelga intermitente que, como escuchamos, comenzará el jueves en la capital y el viernes tendrá su concentración aquí en San Isidro del General. El dirigente de APSE fue claro del por qué la decisión de regresar al movimiento. Ya no podemos más. O sea, ya ahorita en julio empieza a regir un plan fiscal que ya el pueblo en general se está dando cuenta de que la huelga del año pasado teníamos toda la razón. Ya el comercio está sintiendo lo que le va a pasar, por decirlo así, una huelga en la que resentimos mucho la falta de interés y de apoyo del pueblo de Costa Rica y que ahora el pueblo, como ya lo vimos, es el que va a pagar la factura. Ya vamos viendo cómo quedó afuera del plan fiscal todos los que tienen la culpa de la crisis fiscal y ahora vienen proyectos de ley muy duros contra la clase trabajadora, muy duros contra el sector público, muy duros contra el estudiantado. Leyes que podrían aprobarse también aparecen dentro de los motivos de este llamado a huelga intermitente. Hubo una ley que viene a ponerle salario único a los empleados públicos. Para ponerlo así, ya el pueblo, incluyendo los empleados públicos, tenemos que pagar un montón de impuestos a partir del mes de julio. Y no estando satisfechos con eso, nos meten una ley de empleo público para bajarnos aún más nuestros salarios. Luego viene otra ley de unificación de regímenes de pensiones para que todos los fondos nuestros pasen a la caja. Cuando sabemos que el fondo de pensiones de la caja es una caja chica del Estado que está al borde de la quiebra y en cuidados paliativos hace años. Viene otra ley de empleo público contra las huelgas, delicadísimo, eliminando prácticamente al 100% la protesta. Y es que en APSE anuncian que los movimientos podrían aumentar luego del periodo de vacaciones de 15 días. Esto que estamos haciendo es apenas el inicio de una serie de protestas y movilaciones más que se vendrán haciendo más serias, más duras y mucho más agresivas desde el punto de vista, por supuesto, respetando la pasividad que siempre nos ha caracterizado, la no violencia, pero sí de mucha más fuerza. La moción de llamado a huelga fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo Nacional de APSE el 1 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!